Música Que ha inspirado el criador cuando hizo la mujer Ay que bueno que le encargó que se dejara querer Y trajo al mundo al salir que se debe en su nombre Y le regaló a los hombres a su quitar para el café Que, 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 que fue Y que hermosa variedad que mucho hay para escoger Y a mi no me importa cual que sea una mujer Y no hay oro ni diamante que compare con su amor Para ser el más valiente, el más lindo y el mejor Que, 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 que fue El más lindo y el mejor Que, 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 que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Adán hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres un huesito para roer Que sabroso esté en el frío y arribarse a una mujer Que bueno la sinvergüenza cuando se deja querer Que, 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 que fue Cuando se deja querer Que, 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 que fue Cuando se deja querer Música 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 Como le gusta usted Azucar blanquita, quiero azucar de tu piel Como le gusta usted Azucar de tu piel Azucar, azucar pa'l café Cuando la tarde, cuando la tarde Renace en la sombra moliendo café Como le gusta usted Azucar pa'l café Eh, yo quiero que le den Que le den, que le den, que le den Azucar pa'l café Como le gusta usted Azucar pa'l café Como le gusta usted Azucar, azucar, miel Azucar pa'l café Azucar pa'l café Oigan No A A A A